Música Muy buenas comunidades de youtube aquí Dark Cross El micrófono, tenemos un nuevo deck profile Y estamos con el deck profile de la exhibición pasado Y estamos con el Light Sworn Clown Chicos, con este mazo Muy muy divertido chicos Además de muy versátil y también muy fuerte Pero antes de empezar con el deck profile Voy a explicarles No jugué con Minerva Porque básicamente Esta carta no puedo costeármela No puedo pagarla y no quiero jugar con una carta En realidad que no pueda Yo si hubieras jugado con Minerva Hubiera especificado en el video O si hubieras jugado con carta de SG Como la trampa que busca Judgment Dragon Pero bueno, ya dejando claro ese punto Vamos a empezar con el profile Y vamos a empezar primero con el motor Light Sworn Partiendo rápidamente con dos Judgment Dragon Es una carta muy fuerte, una carta que cada cuando tienes Cuatro o más Light Sworn, jugamos cinco nomás Son poquitos, son poquitos Pero normalmente vamos a tirar Minerva y Wolf Cuando ya podemos tirar Judgment Dragon Su efecto es que pagando mil puntos destruimos todo Pues mil y listo Destruimos todo Ya, y al final de turno mandamos cuatro cartas Jugamos dos porque esta carta en turno uno Sacarla es malísima No nos gusta verla en mano inicial Porque no tenemos Light Sworn Y es una carta muerta Y ahí se puede boquetar por la Lumina, etcétera, etcétera Pero ya es una carta bastante, bastante fuerte Jugamos triple Raiden A mi parecer uno de los mejores Light Sworn Que pudo haber sacado para el mazo Ya que su efecto es que se puede descartar Las dos primeras del mazo Y si hay algún Light Sworn Ganará 200 de ataque Ya al final de turno también votamos dos En y el cuatro Es Tuner Y el guerrero Listo No les explico más Brutal, brutal, brutal Una carta que además de su stats de 1700 Se puede dejar a casi muchos monstruos del formato Jugamos triple Lumina Es una carta demasiado buena ¿Por qué? Además es el spellcaster Para Gigabyte Que caería especial Esta carta Descartando una carta de nuestra mano Vamos a invocar un nivel 4 o menos Light Sworn de nuestro cementerio Al final de uno votamos tres, ya Solo se puede activar si tenemos targets En nuestro cementerio Una cosita básica Antes de seguir explicando Y además en nivel 3 Si invocamos a Raiden O invocamos a Minerva Ya tenemos acceso a nivel 6 Que no jugamos Aunque a mi parecer no es nivel 6 Que me gusta Nada más de Goyo Guardian Y nivel 7 tenemos Rosa O incluso Mikael ¿Ya? Lumina Es una carta Que a tres funcione espectacular Porque como jugamos triple solar recharge Y si nos partimos con dos La descartamos Romamos dos Votamos dos Jugamos lo que es la Lumina Etcétera Y cambiamos ¿Ok? Jugamos doble Laila Porque sumado Los Galaxy Cyclones Ya jugamos cuatro tifones Laila es una carta ya Que si nos la robamos En turno uno Y sin nada más Ya la jugamos Y votamos tres Porque si así Votamos Dama Juggler Votamos alguna otra carta Bonito y coquilla ¿Ya? No jugamos tres Porque igual es una carta Que en realidad No muchas veces jugamos normal Como una Minerva Como una Minerva Normalmente si tengo solar Y carga la brigada Yo parto con carga la brigada Buscando Minerva Votando solar Buscamos dos Votamos dos Luego Minerva Votamos otra Para empezar a generar Demasiado cementerio Lo cual es que nosotros Dependemos demasiado de esto Y un Gulp Es un monto nivel 4 Que ataca 2100 Bastante Bastante fuerte Para mi parecer Pero no puede bajar Este normal Entonces jugamos uno Que cuando cae el cementerio Busca Cae especial De esta forma Muy bien Esos son los Livezor Jugamos 12 cartas Que son del arquetipo Livezor De tipo Monstruo Vamos con lo que son Los El otro motor Que son los payasos El clone Partimos con triple Dama Juggler Doble Trick Clone Y Trick Clone Y doble Hack Tricket Dama Juggler A mi parecer Es el mejor payaso Ya que mitiga daño Niega efectos de cartas Niega y destruye cartas Que vayan a hacer daño Anillo a la destrucción Cilindros mágicos Incluso el mismo Trick Clone Y además Es un buscador Si lo remojo De nuestro cementerio Jugamos tres Porque con una en mano Y votando a los demás Especial 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 Jugamos doble Trick Clone Porque esta carta La queremos votar Y el Hack Tricket Es la carta Que no queremos votar Pero aún así La terminamos votando Porque el mazo Vota demasiado Pero esta carta Normalmente es la que siempre Buscamos con Dama Juggler Si no es Trick Clone Si ya tenemos Gigabyte Jugamos triple Gigabyte Porque básicamente Esta carta Perdónenme Se puede caer Caer especial Cuando hay un Speedcaster Vamos a hacer el conteo Todos los payasos Luminar Laila Y Minerva Si ya partimos Cominero Y Jugabyte Eso es una rosa Básicamente Entonces ya partimos Con un turno Dos O sea partiendo Segundo Obviamente Estoy bueno Limpiando el campo ¿Ya? Jugabyte Además de cuando es destruido Invocamos cualquier monstruo 8500 de ataque Y 200 de defensas En realidad No va a pasar Esta saca 1007 Perdón Debería ser 1500 Sería brutal Pero bueno Gigabyte es una carta Demasiado de aso buena Además que es una razón Para jugar Team Paralimp Y cambiar con Trick Clone Si partimos Trick Clone Y Gigabyte Son dos exces ¿Ya? Vamos con los monstruos Que están a uno En el mazo Partimos con Mate Mago Es una carta A mi parecer Demasiado buena ¿Por qué? Le da versatilidad Al mazo Hay cartas que nosotros Tenemos que miliar Por ejemplo Wolf Si tenemos Gigabyte Podemos invocarlo también Especial con Mate Mago Tons and Blaze Zephyros Pero pero Bulbo Trick Clone Si tenemos la opción Dama Juggler Si queremos buscar Raiden Si después tenemos Lumina Etcétera Etcétera Además que cuando es destruido Por batalla Y mandar al cementerio Robamos una carta Es una carta que a mi parecer Me encanta A uno Me asina A dos Y a tres Ni pensarlo ¿Ok? Es una carta que a tres Se te va a estancar mucho Porque vas a empezar A robar solo los Mate Mago Y no le dejas espacio A las cartas más útiles Pero pero igual Una carta que tienes que jugar Te da control de masa Etcétera Tons and Blaze Es una carta que a mi parecer Es uno y basta Porque ya Nos lo remueven Y no nos molesta Porque tenemos Muchos más jugadas Ese es la ventaja De este mazo Porque ya Si jugamos el motor Clone Blade Después tenemos Las jugadas con Life Sword Tenemos jugadas con Bulbo Con Vayner Con Zephyros Etcétera Zephyros es una carta Que hace demasiada cineja Con Tons and Blaze Y Hack Tricket O Gigabyte Tres monstruos tierra Es poco No Tres monstruos tierra Es harto Para este mazo Porque básicamente El monstruo tierra Uno de los monstruos tierra Siempre lo humillamos Uno del otro monstruo tierra Siempre está en nuestra mano Entonces siempre vamos a poder Hacer Natura Beat Y Bulbo Caer el monstruo tierra Doble Baylor Porque chicos Doble Baylor Hay que negar efectos Vamos con los hechizos Jugamos Triple Solar Recharge Porque en realidad Sacar algunas cartas Life Sword Es horrible Y además nos da poder Otro robo Que es lo que quiere este mazo Y además cementerio también Carga la brigada Porque se pueden jugar Solo dos Jugaría tres Pero se pueden jugar Solo dos ¿Ya? Galaxy Cyclone Porque aquí le podemos Dar el doble uso A mi parecer Galaxy Cyclone No es una carta buenísima No es una carta muy buena Ya Pero Es una carta Que aquí le podemos Sacar más uso Porque si la descartamos El cementerio Ya que importa La remuevo y listo Si la tenemos en la mano Lo usamos Y después la volvemos usar Coqueto ¿No creen? Mine Control Es una carta que aquí Le vamos a sacar Mucho value Porque ya Si nuestro oponente Juega rango 3 Si juega le di a ir Se lo quitamos Y focamos dama juggler Como se fue en el replay Solo que me lo negaron Con una fiendish Dependiendo de lo que pongamos En nuestro extra deck Podemos jugar M7 Robando un diamond Que es una carta Que nos deja Muchas veces Fuera de juego Con Mine Control También robamos un monstruo 4 Y hacemos rango 4 Etcétera Etcétera Foli Chubule Es una carta Que nos sirve demasiado Porque simplemente Dependemos de nuestro cementerio Podemos mandar Trinklow Dama juggler Cualquiera de las cartas Que mandamos con matemago Que son Thousand sepheros Pero pero Bulbo Podemos mandar Minerva Si nos faltan Light sword Podemos mandar Wolf Si queremos Un monstruo 4 Podemos mandar Dama juggler Para buscar Y achicar Más Y etc Y jugamos doble Playtrick skill Porque también le podemos Sacar el doble uso Como el galaxy En el extra deck Recalco No juego Minerva Porque es premio YC Y yo sé que Tu jugador promedio De tienda barata No puedes jugar A menos que sea una proxy O sea la versión japonesa Ok Ya Vamos con los synchros Jugamos trichula Porque es trichula Parros Trichula Papito Trichula es el papá De todos los exits Y synchros Y todos los El extra deck En realidad Me quedo que era synchro No más Pero perdón El papá de los exits De los exits De checkmaster Star de dragon Porque básicamente Este más se necesita Protección Y Star de dragon Es muy fácil de hacer Y además Te da la protección Que necesita Además que tiene Igual un ataque decente Pero no tan bueno Ya Mikael y Black Rose Son los mejores A mi parecer Nivel 7 Que puedes jugar En este mazo Mikael porque podemos Remover cualquier cosa Y Black Rose Turno 2 O sea Turno 1 Partiendo 2 Es demasiado devastador Naturia Beast Porque es una carta Que debes jugar En este formato Inferno 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 Igual un poco También hay que recalcar Que también Cosmo Porque juega Teleport Juega Limiter Ruego Al Tifón Cosas de ese estilo Cosmo Town Eso Bien Vamos con el exit Solo rango 3 Jugamos le vi a ir Porque es una carta Que podemos sacarle mucho Evalúe jugando Dama Juggler Incluso si nos empiezan A remover las cartas Y si nuestro aparente También depende del Vanish También lo podemos usar En su contra Vamos con el exit Rango 4 Rebellion Y Trapezet Magician Son las cartas Más fuertes Que podemos llegar a hacer Rebellion Porque básicamente Es el monstruo más fuerte Muy fácil de hacer Y Trapezet Magician Porque jugamos demasiado Al Pellcaster Para no aprovechar A este monstruo Que a mi parecer Un diseño muy bueno Y un efecto Efectos Muy brutales Ya Ragnacero Porque igual hay que sacar Hay que empezar a robar mucho Ya digamos Ya Farm Guild Activa Si jugamos un Yuraigido Le activamos el efecto Ya Y Si no la tributa Ragnacero O se la quita O algo así O Born in Abyss O que empieza a activar su efecto Es igual Saca una carta Masos con Tenki Como Yosenju Madolche Por ejemplo En mi tienda Hay como dos jugadores Madolche Que siempre juegan los torneos Con ese maso Entonces yo pongo Ragnacero Porque yo sé que es un condicional Para ellos Juego King for Alim Porque es necesario En este caso También juego Tsukuyomi King for Alim Porque juego Gigabyte Y partir Trink Con un Gigabyte Es básicamente Mucho value Y Tsukuyomi Porque juego mucho luz Entonces si lo hago Y tengo una mano Muy mala Como Cephyrus Toast and Blade Pero pero Bulbo Los mando al cementerio Cartas que funcionan muy bien allá Robo dos cartas Normalmente si robas dos cartas Podría ser Solar Carga la Brigada O Solar Un Life Ya Es una carta demasiado Buena No la tiras siempre No es la cagada No es la mejor carta del mundo Pero Nos llega a hacer robos Robos que necesitamos Ya No voy a explicar 101 Castle Exit Estas que pueden caer Y yo elegí estas Porque se adaptan Al meta De mi tierra Ok Ahora si juegan Cosmo Yo pongo Starita Ya Yo pongo Starita El Picos Yes Si hay mucha carta Que tarjetea Leo Ya Si no habíamos decirme Ragnacero Lo saco Boom Listo Y pongo No se Cae Gorgón Etcétera 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 Es un abanico de posibilidades Es lo bueno de este mazo No tienes Por donde elegir Hay mucha opción Ya A mi parecer el Main Deck Está perfecto No se traba Pero el Streck Ya es opción suya también Aquí es cuando digo el Streck También es opción suya chicos Al igual que el Save Porque como yo les digo El Zedek Cambia dependiendo Del torneo La tienda El evento Las reglas Del torneo Que estén jugando E incluso De la Vandis Chicos Del formato Vandis Que estén jugando Quieren jugar Vandis 2013 2013 Etcétera No son ustedes Pero bueno Recuerden comentar Y suscribirse Ese gallito Suenó muy mal Si Suenó muy mal Recuerden comentar Suscribirse Denle like al video Eso ha sido todo No juegue Minerva Lo recuerdo No juegue Minerva Porque es premio de OECS Es una carta muy buena Adiós Chau R